hola hola bienvenido bienvenida al video resumen de los tutoriales exclusivos del mes de enero del 2021 en esta ocasión hicimos cuatro muy buenos tutoriales pero antes de mostrarte cada uno de los ejercicios que realizamos quiero explicarte qué son los tutoriales exclusivos por si no sabes los tutoriales exclusivos son tutoriales premium sobre divi y wordpress que están dentro de la academia uv divi para acceder a estos tutoriales es mediante una suscripción de sólo 6 dólares al mes la verdad mediante 6 dólares al mes tendrás acceso a más de 30 tutoriales exclusivos premium sobre divi y wordpress tendrás acceso hasta este momento a más de 30 tutoriales exclusivos y únicos sobre divi y cada semana agregamos un tutorial exclusivo más así que mediante 6 dólares al mes te puedes suscribir a los tutoriales exclusivos y vas a tener acceso a todo este listado de tutoriales premium genial ahora sí empecemos con el video resumen el primer ejercicio que realizamos fue este de glasmorfismo que consiste en crear un efecto como si viéramos a través de un cristal lo que implementamos en este ejercicio fue unas cards como puedes ver aquí y al pasar el cursor sobre cada una de las cards tiene un efecto over de inclinación como puedes ver en este ejemplo ya viste cada una de estas tarjetas tiene un efecto de glasmorfismo como si viéramos a través de un cristal y al pasar el cursor o mover el cursor sobre la tarjeta esta tiene el efecto de inclinación y como plus agregamos una burbuja o una forma una forma de movimiento como fondo de este ejercicio todo esto lo vas a aprender en este tutorial obviamente es totalmente responsive se va a adaptar a cualquier resolución de pantalla y el ejercicio funciona también en dispositivos móviles genial el segundo ejercicio que realizamos fue un menú circular aquí hicimos el ejemplo de un menú para cervezas pero en realidad puedes colocar cualquier elemento mira el efecto consiste en que al posicionarme sobre el botón de cervezas este se me expande y al hacer clic se me abren las demás opciones y al ir posicionando el cursor sobre cada uno de estos elementos nos va apareciendo el título en este caso de cada una de las cervezas y al hacer clic nos va a cargar la descripción de las cervezas mediante un pop-up ya viste y desde aquí podemos ordenar las cervezas funciona con cualquier cerveza está completamente personalizado y la realidad es que funciona muy bien también este ejercicio es completamente responsive y tú lo puedes comprobar visitando los enlaces demos que te dejo en la descripción del vídeo el tercer ejercicio que realizamos en este mes fue un feed de instagram es decir en nuestro sitio web incrustamos nuestro instagram como lo puedes ver en este ejemplo ya viste aquí he insertado de ejemplo un hashtag pero en realidad puedes insertar también un nombre de usuario un hashtag o cualquier perfil de instagram en tu sitio web y la verdad funciona realmente bien es decir si hago clic me va a llevar a instagram a la imagen ya viste aquí se ve la imagen que hemos abierto y todo esto funciona muy bien también es completamente responsive es decir se adapta a cualquier resolución de pantalla yo sé que existen plugins para integrar un feed de instagram en tu sitio web pero aquí lo hacemos con una librería y no dependemos de plugins así que de esta manera creo funciona mucho mejor ¿por qué? porque no estamos limitados a las opciones que nos da el plugin y además es completamente gratuita esta librería y la puedes integrar cuantas veces quieras en los sitios que quieras creados con Divi perfecto y como último ejercicio realizamos un filtro Ajax y esto lo hacemos mediante un plugin premium que se llama Divi Ajax Filter si quieres ve a google y busca sobre Divi Ajax Filter y vas a ver que es un plugin premium y lo mejor es que yo incluyo la licencia de por vida en este ejercicio así que vale por 6 dólares completamente la pena suscribirte a estos tutoriales exclusivos y como puedes ver este filtro es completamente funcional es completamente compatible con Divi porque en realidad está hecho para Divi y cada una de las opciones funciona correctamente aquí selecciono una categoría vamos a ponerle accesorios a ver que nos muestra mira nos muestra y nos filtra muy bien estas categorías también podemos seleccionar etiquetas pero podemos regresar a todas las categorías antes para elegir una etiqueta aquí voy a elegir la etiqueta 2 como ejemplo y mira nos va filtrando correctamente todo esto es completamente personalizable y lo podrás ver paso a paso en este tutorial aquí también podemos filtrar por tallas le voy a poner talla grande, mediana creo que grande no tenemos ah bueno para la etiqueta 2 no tenemos pero si se la deselecciono ahora si nos va a filtrar por tallas le doy todas nos filtra todas, medianas aquí tenemos medianas, chicas también es la misma pero en realidad funciona muy bien obviamente tú puedes configurar estas opciones también podemos filtrar por color aquí le he puesto un color azul por ejemplo aquí yo he colocado como ejemplo a estas categorías que no tienen nada que ver con el color azul le he puesto el color azul pero es lo de menos tú eliges o le asignas los atributos correspondientes a cada uno de tus productos yo aquí para el ejemplo nada más lo hice al azar por eso no corresponden al color las prendas pero tú con calma puedes configurar este plugin a tu medida aquí podemos borrar el filtro y también es completamente responsive se adapta a cualquier resolución de pantalla y la verdad es de los mejores filtros exclusivos para Divi así que suscribiéndote a estos tutoriales exclusivos tendrás acceso a este plugin premium con una licencia de por vida y genial este ha sido el video resumen de los tutoriales exclusivos del mes de enero la verdad son muy muy buenos tutoriales y tú puedes aplicar en tus ejercicios realizados con Divi así que ya sabes si quieres unirte a estos tutoriales exclusivos por solo 6 dólares al mes tendrás acceso a estos 4 increíbles tutoriales y a muchos más tutoriales exclusivos de Divi y de OVDivi genial pues si te gustó alguno de estos tutoriales exclusivos te espero dentro de la academia OVDivi y recuerda que cada semana agregamos un nuevo tutorial así que si te suscribes hoy tendrás acceso a todos estos tutoriales exclusivos y a otros recientes que ya hemos agregado del mes de febrero y así seguimos agregando más y más así que si quieres unirte en la descripción del video tienes el enlace para que te unas a estos tutoriales exclusivos de OVDivi genial pues yo me despido y te espero en el video resumen de los tutoriales exclusivos del mes de febrero ¡Suscríbete al canal!